A veces, cuando tenemos necesidad de Dios, hay que ir a un lugar solitario a buscarlo. Para poderlo escuchar necesitamos el silencio. Dios en el silencio te habla. Dicen que también que el silencio es parte del lenguaje de Dios. Dios, bueno, he venido a este pueblo montañoso con mi familia. Les muestro para que vean lo que yo estoy viendo, este maravilloso paisaje. A un pintor lo reconoces por sus obras, por sus pinturas. Y a Dios lo puedes reconocer fácilmente por la creación. Miren con quién me encuentro aquí. Dios te salve, María, llena de gracia. Qué bella eres. Gracias por ser la madre de nuestro Señor. Aquí al fondo me pueden ver a mí con el celular, filmando nuestra bella madre. Quería mostrarles pues este paisaje maravilloso. Hace un frío exquisito. He venido a encontrarme con Dios, a pensar, a reflexionar. Y miren este regalo. Aunque no lo crean, fui a misa temprano y me dicen, no, si la Eucaristía la han pasado a un lugar que se llama el santuario. Y he buscado, he buscado. Y aquí, en este lugar, aquí se celebró la Eucaristía. Qué maravillosa experiencia y la quería compartir contigo. Te recomiendo acudir siempre a María, nuestra bella madre del cielo.